hola mis queridos amigos saludos millones de bendiciones a mis grandes amigos hoy me encuentro aquí estoy descansando mis queridos amigos mis queridos amigos les quiero comentarles les quiero compartir una un pequeño vídeo de la cultura la tradición la costumbre que tenemos y que todavía aún vive de mi linda y hermosa parroquia de angamarca provincia de cotopaxi soy el jq el creador de mis contenidos como es de morazpungo tv me orgullece tanto me gustó estoy tan alegre que aún la costumbre todavía haya o siga continuando esa costumbre de cuando hay un matrimonio cuando van a sacar los novios o la novia de la casa de papá o de la mamá de con quien conviva echar la bendición con los padrinos todo esto pasó con la familia hulco y mendaño también no entonces que estuvimos con el mentor hulco creo que ya salió algunos de mis vídeos ya están en las redes gracias también por ese apoyo que tuvimos en este hermoso festividades que era por fin de año y el vídeo que me faltaba o estaba pendiente fue de la tarde que tomaron la bendición del matrimonio o sea la tarde que tomaron la bendición de los novios eran novios todavía pero ya después eran los flamantes casados no entonces gracias a ellos pues llega a este vídeo y como no también saludar a mi linda gente a mis grandes amigos en ciudad de quito a don ángel mishingachi muchas gracias aquí está el rambo que siempre me salían los vídeos te cuento que por acá morazpungo está en invierno duro 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 pero bueno después de mi trabajo estoy haciendo este pequeño vídeo y mostrándoles espero que le guste también y saludos a todos ustedes a los que no he nombrado pues les quiero mucho y gracias a ustedes estoy aquí haciendo este hermoso contenidos y gracias por vernos por apoyarnos después del intro vamos con esta hermosa costumbre tradición de angamarca vamos estoy pidiendo de favor a los padrinos para hacer así como hemos quedado hacer la tradición de la novia que salga con bendición mi hija de aquí de mi casa entonces estoy pidiendo de favor a los padrinos que quiero ahorita en este momento a comenzar esto a la bendición después de bendición Haremos una pequeña merienda y luego es el baile público, el que han sabido, han de saber, el baile público aquí, ustedes saben que es muy estrecho, claro que yo tenía el puesto abajo, pero está, el puesto está peligro por esta pata de la pasada, no es porque no quiero hacer baile en mi casa, sino es, está en punto, yo sé, solo Dios sabrá que en el invierno, capaz vaya a la casa misma, entonces eso no hay, de repente, algún borracho vaya para casa caindo para adentro, de eso mejor se libra del peligro, el baile después de la merendita, todos así como han tenido ese corazón de acercarse a mi casa, acompañar, nos vamos todos abajo a casa barrial, ahí podemos bailar tranquilo, tomar tranquilo, eso es mi pedido, por favor, que en este momento los señores padrinos, quiero que ya la organice para hacer la bendición, gracias. Luego a los novios y todos los compañeros que están presentes, muchísimas gracias, también a Consuelo que está al frente, nos ha tenido pues esa voluntad, ese cariño, al vierno, a la hija, para que vaya con la bendición, eso es verdad, para que ojalá, bueno, pensar que ya vive un tiempito, pero de repente equivocamos, no digamos que ya vivimos, pasamos, nunca se pasará algún confieso, en alguna parte si se equivocamos, pero pensar que ya estamos medio esmeros también, entonces yo le pague la atención de los papás, mamá, de la novia, aquí mis compadres que están presentes, yo muy agradecido a todos los compañeros que están al frente aquí, la familia de mi parte, la familia también de la novia, muchísimas gracias, muchísimas gracias, bienvenido, bienvenido, es esto, se va a disculpar, es mi palabra, y bravo, 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 y así no te regalas, es mi hija, mi hijo es ajino, la muera es mi hija, y yo también, y yo también, y la ella con bendición de Dios, es mi palabra, gracias, bravo, también de paso estamos a acompañar en la fiesta que está programada, entonces yo creo que no es algo nuevo, no venimos a hacer nuestras tradiciones que tal vez nunca hemos hecho, sino sencillo y simplemente, como decía acá el compo Emilio y el Chapanta, que los novios del aire deben salir con la bendición de los padres, tanto como la novia y el novio, ha tenido pues esta voluntad del papá de hacer este pequeño evento, entonces muchísimas gracias, espero que acompañen los familiares, quienes quieran bendecirles, darles la bendición, de que bueno, a pesar que ya han vivido un tiempito ya juntos, creo que no tengan dificultades, sino desearles la buena suerte, que sigan pues en el camino de ellos, que tengan un éxito en la vida de ellos, entonces eso nomás es por mi parte, espero que, como está diciendo el compo Emilio, que quiera ser rápido, por la situación de las obras que está avanzando, entonces que los presienten los hijados, para que, para que puedan hincarnos, parcipar, parcipar, ya está bien, ya acabó para dar un aplauso, entonces, eso por mi parte, espero que, hagamos todos, ánimo, ánimo, testigos desde ya, para que, ven que va con la bendición, de los familiares, de los papás, entonces, si es que no quieren que sufra rápido, los familiares, den la bendición, y si quieren que sufra, pueden amanecer también ahí, entonces ya todo depende, como ruega el padrino, para que apuren rápido, si no, pues ya, así no, así no, así no, así no, así no, vacío, querrán dos la bendición, no sé, así no, así no, así no, así no, vamos a bailar, hasta la paz, ahora si toco un balde, quiero bailar, entonces, comencemos con los papás, es de la novia, luego papás del novio, y ahí sí, a los familiares, tío, los que hay, les saludo a todos, felicitar, mis amistades, todos mis conocidos, me alegro ver este grupazo de gente, pero, no sé por qué no han venido más invitados, tenía todos, mis parientes, y aquí se va a hacer, y aquí se va a hacer, y aquí a mis dos hijos, yo sé que no han cansado enseguida, yo sé que algunos añitos han bebido, pero ya, pero de todas maneras, igualdad, no porque son que han bebido tiempo, no podemos hacer así conformado, es la realidad, y primeramente, ya como son bebedores, ya saben, la vida del hogar, como ha sido, hay veces peleando, hay veces sin pelear, pero ya no, ya no, ya no han dado en cuenta, parece que ya tranquilizan, porque ya encima viene la vejita a mí, entonces, no hay como estás diciendo, ni al novio, ni a la novia, decir que así es el hogar, así es, así deben ser, la novia, tiene que ser responsable, al marido, y acá es responsable la mujer, y digo yo ya, aquí viene una buena y una mala, ya han luchado, es que ya cogen el paz, ya dan en cuenta, y ahora quieren ya, seguir en camino de Dios, servir a Dios, desde este momento, desde mañana, y adentro en el encusiástico, ya se quito mi palabra, y voy a dar la vención, ¡Gracias por mi hijo, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Salud! 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 Y eso he dicho a mi hijo, que esta vez no era presente. Yo por ningún lado ni encuentro a mi hijo ni encuentro a mi nuera. Yo he ido a visitar a mis dos hijos, pues que también que ningún cuento me ha gustado a mí ninguna chismería. Darme al uno ni al otro. Y me he sentido, yo siempre manejo de otra manera, en otro sistema de vida. Que esta a mis hermanos, mi familia, no es que yo charlo ni estoy alabando de que me viva con mi señora. Aunque ella, pobre, yo, pobre, nos trabajamos, nos ha dado la pareja. Y gracias a Dios nos ha dado vida para vivir. Y yo he apoyado, así que obviamente digo a mi hijo, cásale. Cásale, voy a apoyar en alguna manera de lo que yo tengo. Y gracias a mi hijo y a mi nuera, como sea, de mi pequeña conversa. Ahí está mi hijo frente, es papi, y él pague, y va a ser casada. Y en ese incluso, papi, también haga la fiesta. Y si, combinamos con mis hijos, con mi familia, con mis hermanos, todos ellos. Haga la fiesta, papi, también. Y en ese incluso nos pasamos haciendo un baile más grandzito. Entonces, de eso, toda mi gente que está enfrente, quiero que nos acompañe. A mi hijo, mañana, le voy a... Yo, sí, que la licencia puede acusar a mis compadres. Mi compadre que saque de la iglesia y va continuando ahí en la fiesta conmigo. Mis queridos compadres y mis amigos. Quiero que nos, de la fiesta, por terminar, un mes o martes. Pues esto, estoy invitando a todos a que se me consuelos. Y a todos que hayamos pasado, o haya pasado. Eso ya no se pone de frente. Aquí, lo primero, Dios alza y lo pide. Las equivocaciones, porque nadie somos perfectos. Siempre tenemos como manos algún trompiezo, alguna equivocación. Entonces, a mí no me ha gustado de que... Hacemos nomás una conversa por acá, otra por allá. Está reenojado. Así, qué pena es para mí. Para mi sentido, así está mi familia. Todos mis amigos están frente. Creo que no estoy charlando, alabando a alguien. Me conocen de mi persona. Muchísimas gracias. Es mi palabra. Gracias. Gracias. Por eso será tanto pecado que tiene la novia. Ya encubre. Para atrás mejor. Parece que no va a casar mañana, porque ya hizo para atrás. ¿Tú estás a poco ahí? Échale, alguien más, a ver. ¿No hay más? Si no hay más, pues... Lo único que yo les pido de aquí en adelante es que sepan respetar de parte a parte. Vivir de la mejor manera. Nada sacamos hablando o diciendo por espaldas o algo así diferente. O nada busco afuera si yo la tengo en la casa. A los dos le digo. Porque yo soy una persona de ese tipo de personas. No hago cosas que no debo. Por eso es las cosas que yo siempre he dicho. Siempre respetando, siempre valorando, tanto como hombre y mujer, es la vida. Si vamos por ese camino, saldremos y saldrán en adelante. ¿Qué más puedo decir de mi parte? Muchísimas gracias. Y esto continúa. De mi parte voy a dar una santa bendición. Gracias, padrino. Buen padrino. Bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre, del Espíritu Santo. El Padre, del Espíritu Santo. El Padre, del Espíritu Santo. ¿Dónde está ahí de padrino? A ver, Madrina, ahora sí. Después sí. Así no es. No, no, pues sí. Ya no le puedo ni hablar. Haga lo que pueda. Acampada. Gracias nuevamente con todos los señores invitados, familiares, mis compadres. Dando gracias a Dios que nos ha dado el momento de compartir este momento. Y también gracias a mis ahijados por tomarnos en cuenta. Muy agradecido. Es familia de mis ahijados y la ahijada de mi madre. En ese sentido que es la ahijada de mi madre, ser parte de nosotros, les digo así. Ya son más familia, más ahijados. Cualquier cosa estaremos igual conversando. Yo sé que el matrimonio nada, nadie vivimos perfectos. Siempre tenemos tropiezos. Pero siempre hay que saber comunicar, conversar para poder seguir en adelante. Pues, ¿qué más puedo decir? Ustedes ya han vivido, han compartido. Les felicito por tomar esta decisión a llevar la bendición de Diosito. Y también eso es lo que hago, encomendar a Dios para que sigamos en adelante. Y cualquier cosa que tengamos que conversemos. Bienvenidos a mi humilde casa, a mi familia, a formar parte de mis hijos. Pues, que Diosito les bendiga. Voy a dar la bendición. En el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo, amén. Que Diosito les bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo, amén. Que Diosito les bendiga. ¡Aplausos, señores! Todos sabrán disculpar, yo soy de acá, pero no había compartido en estos eventos y todo. Que sepan disculpar. Ahora voy a hacer que guíe a mi compadre. Y estaremos ahí. Así es, así es. Pero más, sí. También, también para todos. Adelante. Bueno, de mi parte, muchísimas gracias. Gracias a los compadres, a los familiares que se encuentran acá presentes, en la humilde casa de acá de mi compadre igual. Pues bueno, de mi parte, yo vengo a compartir una tradición de este barrio, que lamentablemente no he estado en estos eventos. Para mí es nuevo, desde luego, para mí es nuevo. Pero con mucho orgullo, con mucho orgullo le digo, gracias por acompañar a ustedes, gracias por estar presente. Y esperemos que nos acompañen, pues hasta que el cuerpo avance, la verdad. Muchísimas gracias. ¡Bravo! 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 Eso sí. Con todo público presente, para los que no me conocen, Mentor Urco, primero agradecer a Dios, después pues a mis padres, por traer a este mundo y por estar hasta estas edades. Entonces, sabrán disculpar, no, de esto no esperé, claro que mi suegro o mi suegra me propusieron esto y dije, bueno, de mi parte Dios le pague. Entonces, gracias a ellos han organizado conjuntamente con mis cuñados, hacer las costumbres que nuestros mayores hacían, no, porque en la actualidad parece que estas costumbres van perdiendo y, bueno, conversando con la familia de mi esposa, perdón, dije, hagámoslo, ese costumbre que más antes había, yo también me acuerdo. Entonces, hagamos ese costumbre, revivamos el costumbre. Entonces, han planificado y, por ende, estamos aquí esta noche todos reunidos. Entonces, agradecer también a toda mi familia que han venido de diferentes lugares que cada uno residimos. Queremos agradecer también a la familia de mi esposa, de igual manera que han venido de diferentes lugares. Gracias de todo corazón por estar presente esta noche. Gracias de un comienzo y todos están invitados, mañana será parte mío, pues ya saben, el lugar es más arriba, entonces estaremos ahí asimismo presentando mañana en la noche. Eso nomás y todos bienvenidos y el baile está hasta que el cuerpo aguante. Muchas gracias. Gracias a mis padres, a mis hermanos, que ellos estaban siempre ahí conmigo. Gracias a mis papás, a mis hermanos. Voy a hacer esta tradición, que es de salir de aquí de mi casa con bendición de mis padres, de mi familia, de mis hermanos. Gracias. 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 Gracias.